así como lo oyen estimados amigos de este su canal al carrizo es digital a nosotros los dominicanos sólo nos salva una división del pld les digo esto porque parecen insalvable las diferencias que están habiendo entre leonel fernández y danilo medina pero no podemos cantar victoria victoria porque ellos se saben poner de acuerdo con tal de retener el poder y porque yo les digo personalmente que sólo nos salva eso a los dominicanos porque no tenemos una oposición organizada y no sé qué va a pasar depende de nosotros si esto se mantiene en el pld estas diatribas almeida dice por un lado que lo tiene el dni los organismos de seguridad lo tienen vigilado así es que están la tendencia así es que está el leonelismo y el danilismo ahora depende de nosotros porque como les digo ellos se saben poner de acuerdo a la hora de la verdad para retener el poder quiera dios esta vez no se dé porque al único que le conviene al único que le conviene es al país señores que el pld ya salga del poder ya no tienen más nada que ofrecer que ofertarnos que la delincuencia en boga hoy sale el señor presidente que la culpa le atribuye a los deportados de eeuu esta delincuencia que estamos teniendo los dominicanos no señor presidente eso no es verdad los deportados independientemente de la culpa por la que hayan sido presos allá en eeuu no son lo que están haciendo las cosas que hacen los políticos por ejemplo aquí en dominicana que usted bien lo sabe el embajador el ex embajador brewster lo emplazó a usted cuando usted dijo que de cuál corrupción le hablaban y ahí le explotaron todas todos los casos juntos que usted tuvo que callarse señor presidente es lamentable esto político incluyendo a nuestro señor presidente parece que la cámara y los micrófonos lo alocan porque salirle con eso a este país eso no es verdad no es que no haya entre esos deportados algunos que se le dificulte volver a salir del país y terminen delinquiendo aquí porque hicieron su posgrado allá y su maestría en delincuencia pero no todos hacen eso hay gente que después de cumplir 10 15 y hasta 20 años en eeuu dicen pero ven acá cumplía ya y aquí se me penaliza eso lo empuja pero no todos hacen lo propio en eso tenemos que estar claro ahora bien como le inicie sólo no salva que se dividan definitivamente los pdistas como lo están ustedes saben que eso era una logia hoy en una en un artículo de temito clemontaz él habla sobre lo difícil que es recomponer al pd por tres factores una crisis moral crisis ideológica y crisis de intereses grupales oigan por dónde andan los asuntos él ha dicho en otras ocasiones que tanto leonel como danilo debieran apartarse pero eso no es tan fácil tampoco ahora bien ustedes ven un grupo de partidito que creo que van a participar 35 ahora eran 27 en la pasada 35 ahora que no logran un 1% y todos quieren ser presidente no son capaces de reunirse y presentar un bloque de partido y agrupaciones para para enfrentar al pd como ustedes saben el pd además del poder económico que tienen 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 todos los poderes digamos que del estado y tienen mucha gente a cambio de prebenda naturalmente y puestos cargos pero ustedes saben que el pd en su momento lo tuvo todo también pero no supo mantenerse en el poder esta gente aprendieron a manejar la cosa pública y a manejar el presupuesto y los políticos de la llamada oposición parece que no se han dado cuenta que no le va a ser tan fácil salir del pd y por eso le digo que sólo una situación insalvable como se le está dando es que puede salvar al país porque no tenemos de otra no tenemos de otra y no sé qué hacer el día de la de las votaciones que ustedes saben cuál es mi parecer al respecto no 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 no